¡Vengan! Los invito a conocer un nuevo espacio abierto a todos los chihuahuenses. En esta casa, que antes estaba destinada a ser la casa habitación del gobernador en turno, ahora tendrá otro uso. Será el Centro de Archivo y Patrimonio Histórico, el lugar donde se va a resguardar la memoria histórica de nuestro estado. Estas áreas se podrán disfrutar para la lectura al aire libre y diferentes actividades didácticas para el público infantil, para los adolescentes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. ¡Adelante! En el área de consulta estarán disponibles, a través de medios electrónicos, los catálogos digitales, así como los catálogos impresos, publicaciones informativas y de difusión de los diferentes fondos documentales, es decir, de los expedientes que guardan historias maravillosas de nuestros antecesores, de los habitantes de Chihuahua. También podrán consultar, a través de la red, los archivos de otras partes del país o del extranjero que sean de su interés. Aquí podremos observar cómo se lleva a cabo, por parte de los especialistas, los trabajos de organización y clasificación documental, es decir, leer letra de más de 200 años de antigüedad, hacer el resumen del asunto que trata el expediente y lo registra en una base de datos para su consulta. En esta sala, también estará el área destinada a la consulta de los expedientes para la investigación académica. Una vez realizado todo el proceso documental, limpieza, organización, clasificación y, en su caso, la restauración, se procede a la digitalización. Esta se hace con el propósito de contar con un respaldo digital de los documentos, incluir la imagen en el catálogo de consulta y como medida de conservación. El área de conservación y restauración estará atendido por especialistas en la materia. Su principal función es curar de las enfermedades y plagas a los documentos, hongos o polvo, así como consolidar el papel para que no se siga destruyendo. El área más importante es el lugar donde se resguardan los documentos ordenados y clasificados con temperatura y humedad controladas, para evitar el deterioro ocasionado con el paso del tiempo, la luz, los cambios bruscos de temperatura, los insectos y otros agentes de deterioro. El Centro de Archivo y Patrimonio Histórico los espera con las puertas abiertas para conocer las historias que se cuentan en los documentos. Las historias de familia, las travesías y aventuras de los primeros habitantes hispanos, las luchas entre estos y los pueblos originarios, los descubrimientos de minas, el reparto de tierras, la fundación de pueblos, la construcción de misiones, el comercio del camino real, en fin, las historias de nuestros abuelos, las historias de nuestros antepasados. El Centro de Cortesl UN comentarios El Centro de Tribunos El Centro de Francia Gracias.